A raíz de los cuestionamientos de usuarios, trabajadores y organismos de control en la contratación de un socio estratégico de la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar, el proceso fue suspendido en términos y sometido a revisión, consultas y cambios. Sin embargo, los pliegos definitivos se abrirán nuevamente en búsqueda del aliado, que según los directivos de la empresa y la administración municipal, se requiere para salvar de la crisis financiera de la entidad. Es así como a pesar de la oposición a que llegue un tercero a Endupar, el proceso continuará. Los trabajadores se declararon en asamblea permanente para exigir al alcalde Melo Castro y a la gerente de Endupar, Soledad Manjarres, que retiraran la invitación pública para contratar a un aliado, señalando que tal y como estaba diseñado el contrato, se beneficiaría más al privado que a la propia empresa. Esta propuesta presenta un desbalance contractual que es negativo para Endupar y es demasiado beneficioso para el privado, que se va a hacer cargo del servicio de acueducto y alcantarillado, sostuvo Aníbal Marro Zuleta, presidente de la Liga de Usuarios. No obstante, se conoció que a la propuesta inicial se le han hecho más de 13 modificaciones y unas 300 observaciones, de las cuales se reabriera el proceso. El proceso para contratar a un socio estratégico para Endupar se reabrirá este 26 de noviembre.